Pues sí, ah, miren, Petra, ve. Ve. Pues sí. La mía de la tierra, amor. No voy, ma, ¿quieres ver? No, ve. ¿Quién la quiere ver, don Poipa? No, 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 no. No, hombre. Don Poipa se le abrió la cuareta. Pero ya no quiso jugar. Vaya, entonces, hoy sí, va. Vaya, conejo, vine. Sí, espere, voy a dejar esto. ¡Oy! Buenos días. Buenas tardes. Venga para acá, don Poipa, comiéndose las uñas, ¿sabes? Bien, tocadito, el de short. Es que la verdad no quiere ir a ver ahí a don Poipa. ¡Ey! Mirá, ve como decía el short de Marcos, el de. Vaya. Ajá. Este, nomás ya va a aclarar de que, bueno, yo invité a Katiba como... Bueno, desde un principio no le había dicho porque la había visto en los videos de ahí de... Yo le invité a Katiba. Yo le invité a Katiba. No le había dicho antes porque como salía ahí con lo de enano y todo eso, entonces yo pensé que ya le había metido el camarón, pero dice que no, que ya no anda en ningún canal. Ajá. Entonces yo le dije que si entramos aquí con nosotros, y ella dijo que sí, así que hay que llevar unas palabras a ella. Sí, sí. Vamos a ver. Sí, pues este, bueno, me voy a integrar al canal de Mónica, pero igual por el momento creo que no, porque tengo bien enferma la niña y con ella no se puede así. Sí, sí, por eso, digamos cuando están enfermas, este... Porque ayer, este, aquel día fue con nosotros, pero porque era tarde y fue el primer día que le agarró eso a la niña y ahorita anda con gripe y calentura y por eso anda así llorona. Entonces ella dice que sí se va a integrar, pero va a esperar que se le recupere la niña. Cabal. Así que... Primero la niña y después el canal. Y ella fue decisiones que nosotros le hemos dicho. Sí. Así que callaba. Nomás yo le dije a ella y me dijo que sí, que estaba bien que iba a venir, pero que se tenía que... Ajá. Porque así no puede jugar ni nada porque no la deja la niña. Sí, cabalito, así es. Pues igual y por él también aquí no... O sea, no descuida la niña, porque igual la... Ajá. Sí, porque ahí mire, ahí andamos a la King, ahí anda el niño de... Mire, don Julio andando perfume, anda aquí, mire. Aquí va todo el perfume, aquí anda andando. Y no, ese me dio usted que le iba a dar la vida a Katy, pues. Ajá. Ajá. Esta ya no tiene. ¿Y por qué tiene pena de llegar? Porque la ha rompido el chulo. Vamos a la ruta, man. Es que, hey, hoy ya le tiene pena como a que el día lo despreció la tía ya, ni lo despreció la Katy. Sí, hey, pégale la vueltacita. ¡Vuelta, vuelta! Que diga la Katy si quiera que se de vuelta fue para aquel frente. Sí. De vuelta. A ver. Que de una media vuelta fue para aquel frente. ¡Vaya! ¡Venga, pe! 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 Está bueno. Está bueno, está bueno. Vamos a pintar los dos. Para que le duela más a la Katy, va a empezar a pintarlo. La Katy nomás lo va a pintar de manteca y chile. Para que le duela más el desprecio y la pintada de la Katy. está bueno, ahí lo hace lata se queda pausado y la vueltecita pues no, no, gran cara andamos a traerte la olla, la que tiene tila ahí está, allá está una vaya pues muchachos va pues es que fue fiesta enojado porque lo despreció la Cate no, 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 don Foy ustedes ya están viejos aquí están, miren, ellas dos vimos que tenía celos por don Juan, ustedes cambió la cara y hace de que le toca vaya, aquí en parte que le toca no, don Foy, miren, les voy a decir espérense, les voy a decir miren, no se desquiten porque usted no va a pintar se quieren desquitar conmigo, con Mónica no, pero es que ella la niña Laura pidió a don Juan para vaya, voy a decir algo yo usted ya tiene sus 30 años Kati cuánto tenés vos 21 21, ¿cuántos tenés vos? yo tengo 42 vaya, preguntemos vaya, vaya, vaya una pregunta para la Kati y para Foy vaya, vos decime vos vas a andar peleando a un bicho que no es algo tuyo no no, vaya, vaya vos, Kati vas a andar peleando a un bicho que no es nada tuyo venga para acá venga para acá, no se enoje no se enoje yo estaba hablando de mis derechos porque a la Laura no le gusta que la molestan porque a la Laura no le gusta no se da a disimular y yo ya no hice nada a la pietra y ella sabe que se pone cosas hasta mi nombre se había puesto y vaya obviamente se enojó cuando la niña Laura vaya pues si usted dice que me cae vaya, me cae vaya, la piscura, manteca y todo si quieren, écheme esto en el cuerpo como sea yo le entro todo ve, 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 ve si usted toca así le toca acá todito, todito todo, todo, todo no, que usted siempre cuando lo hagan le toca a él dice, aquel también dice ya, toca a él y yo lo voy a siempre siempre, ya sabe vaya, entonces me va a caer a mí, a Foyfa y a Conejo a los tres nos va a caer a ellos porque por la boca de ellos me va a caer a mí, pero los otros porque por la boca de Foyfa mejor que piñe Juan si se enojo o no se enojo no, no, no a mí me va a caer entonces, este vaya, quien se va a buscar la cosa esa es que a don Foyfa no le cuadra no, porque esto no tiene estilo ah, bien, si tiene estilo lo choyamos un poquito y así que vaya, Conejo y la manteca ¿quién la tiene? vaya, la manteca Foyfa, vamos a ir al río todavía todavía en boxe hay pena le voy a enseñar el boxe madre, ahora, no creo que va a andar con este chorizo bans, se lo ve a que van a ir al río bans, se lo ve a que van a ir al río bien, se lo ve a que van a ir al río a la manteca Conejo Sí, sí, correcto. Así que ahí lo van a ver en unos videos más delantito. Y cuando la mía se recupera, ella va a estar en todos los juegos, en todo lo que hagamos. Cabal. Bueno, bastantes suscriptores estuvieron diciendo que por qué no resistíamos y todo eso. Entonces yo hablé con ella y le dije yo que si le va, me dice. ¡Vento, Foy, dije, se va a ver! ¡Se va a ver! ¡No haya miedo! ¡Miedo! Así de eso, después vamos a ir a ver. Sí, después vamos a ir. ¡Foy, pa! ¡Ja, ja, ja! Pues sí, entonces continuamos aquí con la cártida. Espera. Ajá. Entonces, Petra, dame uno. Dame uno, Petra. ¿Estás ganando? Dame la mitad, pues. ¿Me das la mitad? Así que Petra, dame uno. Pues sí. ¡Ese Dios está jugando! Entonces le vamos a hacer presencia ahí, ¿verdad? Porque no sabe cuándo va a ver. ¡Ay, la niña! Cuando le pueda que regrese. No, por eso es que se recuperó. Súpera a la niña y después que integre bien con nosotros. Vaya, vaya. Así que aclaramos eso para que después vayan a estar hablando, ¿verdad? Y si me ven ahí en unos videos de cuatro capos, de esos videos estaban grabados. Sí. Ahí es como la Laura y... Sí, porque a mí me preguntan. Entonces, Katy aclara ahorita que dice que si la ven en unos videos de cuatro capos es porque han sido grabados antes. Porque la verdad hay un montón de videos de que hemos salido nosotros desde que lo grabaron hace tiempito. Sí. Y ahorita lo están subiendo. Bueno, entonces, así que Katy aclara eso también que si la ven en unos videos de cuatro capos es porque ha sido grabados. Porque desde ahora en adelante ella no va a salir. Ya va a andar con nosotros aquí ya de peregrino, ¿ya va? Nomás solo le vamos a dar los días que la niña se la recupere. Y después de ahí y después de... Así que ya ella de hoy en adelante ella va a andar con nosotros. Nomás solo le vamos a dar el tiempo para la niña y de ahí le va a entrar todo con nosotros. Sí. Y bienvenida de vuelta al... De vuelta y de primera vez que están aquí. Y a la agua de coco. Le dimos la primera bienvenida. No, para él podemos dar otra. Bienvenida. Bienvenido al... Le dimos la bienvenida cuando íbamos para allá que la tía Jane rechazó el corazón de Don. Ajá. Le dimos la otra bienvenida. Ajá. Así que ahí estamos. Ahí viene la mantequita. Y ahí viene la mantequita. Sí, comenzamos con usted. ¿Qué les parece si regresamos en el siguiente video cuando ya tenga un follo? En el siguiente video. Saluditos.